hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak como ya es costumbre en este canal cada sábado me reúno en directo para estar respondiendo a las preguntas que tú tengas relacionadas con el jailbreak así que atento a los horarios que están allí en pantalla vamos a partir hablando del bypass de la detección del jailbreak sabemos que varias aplicaciones detectan cuando éste está realizado en nuestro dispositivo y tenemos una actualización de uno de los tweets más importantes que permiten realizar este bypass que viene de parte del desarrollador y chitazo este estuvo anunciando y en su cuenta de twitter que vino bypass está en la versión ahora 0.2.6 ahí tú puedes estar viendo la repos desde donde están allí instalando y si quieres saber cómo estar utilizando ese tweet te voy a dejar este tutorial allí en la descripción y lo que también él aclara con esta última versión es que si eres usuario de un cover también tiene que estar instalando esta librería es un paquete es como un clic más que tiene que estar buscando allí y si quieres usuario de taurín este es el que también tiene que estar instalando y junto con el vino bypass todo va a estar funcionando allí a la perfección y relacionado con esto mismo el bypass te voy a dejar en la descripción de este vídeo este enlace donde tienes una planilla que viene a ser como una base de datos realmente enorme donde a la izquierda tienes el nombre de las aplicaciones en el centro con color verde rojo amarillo el tweet que está funcionando para realizar el bypass y a la derecha tienes allí la repos donde donde puedes estar instalando el tweak así que no te vayas a perder este enlace que va a estar allí en la descripción hace unos días atrás recibimos una importante confirmación que muestra que apple estuvo parcheando varias vulnerabilidades que permiten realizar el jailbreak en ios 15.0.2 eso significa que ios 15.0.1 hacia abajo son vulnerables y el chinito de pattern estuvo mostrando como él también pudo estar puliendo todo esto y durante varios días se estuvo aconsejando que a todos los usuarios que ya tienen sus dispositivos en ios 15 tenían que estar instalando sí o sí ios 15.0.1 y si es algo que quieres realizar al día de hoy bueno apple ya dejó de firmarlo no lo puede realizar de la manera tradicional ahora significa que por esto nos vamos a estar despidiendo de la posibilidad de tener el jailbreak en ios 15 la respuesta es no porque estas mismas vulnerabilidades están siendo testeadas en varios dispositivos y sigue siendo compatible en la beta número 3 de ios 15.1 entonces si que tú estás en ios 15.0.2 y no puedes instalar esta puedes estar instalando la beta que es compatible también con esta vulnerabilidad simplemente tienes que estar ingresando a ipsw.dev tienes que estar seleccionando acá el dispositivo en el cual lo vas a instalar luego tienes que estar eligiendo el modelo de tu dispositivo y posterior a ello ahí lo vas a tener la beta número 3 presionas allí en descargar y luego lo puedes estar instalando a través de amazing o a través de itunes ambos tutoriales van a estar allí en la descripción y relacionado con esta misma beta así es que no guardaste los sh sh de esa versión también tienes que estarlo realizando con estos tutoriales que están allí en la descripción para que luego puedas estar instalando incluso cuando apple ya deje de firmar esta beta y antes de continuar te voy a recordar este sorteo que va a concluir este fin de semana este es el tweet quarts que te entrega unas notificaciones que a ios 15 ni siquiera le llega a los talones y también está el tema de emerald el cual puedes estar ocupando con o sin jailbreak así que si te gusta lo que estás viendo también lo puedes conseguir para ti y se añade también dentro del sorteo dog search esta posibilidad de tener la búsqueda allí en tu pantalla de inicio de una manera realmente simple y ahora vamos a continuar con todo lo que es este jailbreak anteter que nos quedamos con las ganas debido a que el desarrollador linus james había dicho que el jueves 21 de octubre iba a ser su liberación pero varias cosas estuvieron ocurriendo que impidieron este lanzamiento vamos a recordar que él estuvo cambiando su foto de perfil acá en su cuenta de twitter en la cual puso y todos los detalles respecto a este jailbreak y algo que movió bastante a la comunidad que chocó es que nos estuvo diciendo que este jailbreak estaba allí incompleto y esto se debe a que los únicos dispositivos que van a ser soportados bueno hasta la fecha en la cual él publicó esa imagen son todos los que están viendo acá en pantalla es decir los que tienen un procesador a 12 a 13 y un a 14 y dentro de las versiones de ios desde ios 14.3 hasta 14.5.1 y algunas betas de ios 14.6 bueno y entonces qué ocurrió con la liberación linus james estuvo diciendo y en su cuenta de twitter que desafortunadamente tiene que estar posponiendo la liberación de este jailbreak y de los exploit que permiten estarlo realizando para este domingo 24 de octubre que por ahora se encuentra en un periodo de testeo para estar encontrando algunos errores y estar corrigiendo sobre todo la compatibilidad en mayor cantidad de dispositivos y versiones de ios es decir que cualquier equipo que se encuentre en ios 14 hasta las betas de 14.6 lo pueda estar realizando así que si tú te encuentras en alguna de estas versiones desde 14.0 hasta 14.2 también van a ser soportadas y todos los dispositivos que son un a 11 o un inferior también van a estar recibiendo este jailbreak y la buena noticia es que los iphone 8 los iphone 10 que están con check rain para poder tener este jailbreak funcionando sin ningún problema el touch id y el face id y donde también se ha estado pronunciando linus durante este tiempo es en el servidor en el disco allí de silio cuyo enlace te voy a dejar en la descripción y ha entregado algunas informaciones como por ejemplo que está construyendo todo su jailbreak de fugu 14 a través del programa swift y se destaca por ser un lenguaje mucho más moderno y más cómodo para los programadores esto también le daría una agilidad distinta a la herramienta que está por verse cómo va a funcionar otro mensaje que podemos ver acá en el disco es que al fin vamos a tener la oportunidad de estar eligiendo el bootstrap la librería el corazón con el cual vamos a estar corriendo este jailbreak ya sea la que ocupa hoy día un cover o la de taurin esto ha sido anunciado durante mucho tiempo en varias herramientas de jailbreak que algunas todavía no ven la luz pero con fugu 14 lo estaríamos consiguiendo otra cosa que nos confirmó es que si tu equipo hoy día está en ellos 14 y tiene el jailbreak de un cover o el de taurin que ocupan el exploit del cicuta virosa vas a poder también estar convirtiendo ese jailbreak al anteter en el mismo caso si que tú lo tienes allí con check rain o con odyssey rain dando a entender que con un tweet con un parche una actualización cambiaría toda la experiencia que tú vives con tu jailbreak simplemente instalando un tweet también le preguntaron respecto al tipo de licencia que va a tener el código abierto cuando libere el jailbreak de fugu 14 y también esta cadena de vulnerabilidades y él dijo que probablemente va a estar ocupando el mit esto quiere decir que cualquier persona que quiera estarlo ocupando para crear su propia herramienta de jailbreak lo va a conseguir y obviamente empezó la gente a estar notificando etiquetar allí a pulsar que estuvo diciendo por favor ya dejen de estar hablándome al respecto cuando yo ya tenga este jailbreak actualizado obviamente yo lo voy a estar liberando dándonos a entender pulsar que va a estar obviamente actualizando su herramienta lo que todavía no dan luces es el equipo de un cover pero sabemos que obviamente ellos no se van a estar perdiendo esta oportunidad y lo más seguro es que también van a estar allí actualizando también su herramienta ahora qué pasa si es que tú estás en 14.6 oficial 14.7 o cualquiera de estas versiones superiores qué pasa con el jailbreak para ti bueno no te vayas a perder esta conversación que tuvimos junto con cristian en el podcast que se publicó el fin de semana pasado y cuando se ha liberado este jailbreak fugu 14 tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en el canal porque subo vídeos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana y en el directo así que atento a los horarios chao 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 Gracias por ver el video.